Nuestra región sigue siendo punto de referencia para artistas contemporáneos. Un ejemplo es una exposición que viene directamente de Nueva York y que se expone estos días en el Museo de Arte Contemporáneo de Casas de Castañar, en Cáceres. Su autora, una artista londinense, ha establecido su lugar de residencia en Extremadura. Esta artista londinense ha cambiado la capital inglesa por malpartida de Plasencia. Sus últimas obras materializan su sentimiento de desubicación, de desarraigo. Por eso, su exposición se llama Foreign Body, Cuerpo Extraño. Mucha gente no está en su país, no está con su familia, no está con su religión. Las cosas que se sienten en casa. Sus obras, en las que el material más utilizado es la madera, también redundan en el concepto de identidad, de cómo una misma persona puede mostrar diferentes caras. No en una manera mentirosa, pero aquí estoy así, madre. Aquí estoy artista, aquí estoy en trabajo, aquí estoy en Londres, aquí estoy en Extremadura. Las obras de Amanda Dow Thompson se pueden visitar hasta el próximo 24 de julio. Y la sala albrocense de Cáceres acoge hasta mediados de julio.